¡Hola amigos! ¡Una vez más! ¡Espero que todos se encuentren muy bien! Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión vamos a estar reaccionando al trailer del WWE 2K23 para PlayStation 2. Así es amigos, como lo escucharon, para PlayStation 2 ha salido un mod del WWE 2K23 y es que la comunidad no nos deja de sorprender. Aún siguen haciendo los mods para el mítico SmackDown vs Road 2011 y ahora existe una adaptación del más reciente videojuego de WWE. El usuario Vision Rockers es el creador de este mod y vamos a estar reaccionando al trailer que ha salido. No estoy seguro si es que ya se lo puede descargar, esto lo voy a estar investigando en el transcurso de los días para realizar un tutorial y empezar a hacer gameplay de este mod. Espero que disfruten este video, espero que disfruten este mod si ya lo tienen o si lo van a descargar. Sin nada más que decir amigos, ¡vamos a comenzar! Y bueno amigos, ya nos encontramos listos para observar este trailer del WWE 2K23 para PlayStation 2. Como pueden observar, Vision Rockers es el creador y quiero también enseñarles su canal. Abajo en la descripción les dejo todos los detalles y enlaces para que vayan a apoyar el proyecto de este chico porque es impresionante. También hace mods para el SmackDown vs Road 2009, para el Here Comes the Pain y obviamente para el 2011. Tiene varios videos y varias entradas. Para los que siguen mis shorts, ahí se darán cuenta de que yo ya he realizado una comparación entre lo que es el mod y el videojuego original. Si no lo han visto, pues vayan a checarlo porque realmente se parecen, está muy bien hecho este trabajo. Ahora sí estamos listos, vamos a darle play para observar este trailer. A ver con qué sorpresas nos trae. ¡Arrancamos con Rey Misterio! Sí, un Rey Misterio que aparentemente se le ve muy bien. No estoy seguro si este es el traje con el que viene en el 2K23, eso ya lo voy a checar después, pero los tatuajes están bien. Vamos a Rey Misterio, AJ Styles. Bastante parecido al Styles que ya hemos visto en algunos otros mods. La Roca, The Rock siempre viene con un modelo muy, muy bueno. Y este es el mismo modelo que ya hemos visto en otros mods, igualmente del 2K15, 2K16. Solo que aquí tenemos el nuevo tatuaje que se hizo La Roca. ¡Bailey! ¡Epa! Está muy bien hecha, Bailey. Sasha Banks, ¿qué es ahí? Alexa Bliss. Asuka, también está muy bien ese mod. El modelo está perfecto. ¡Epa! ¡Biancabellere! También está muy bien hecha. Becky Lynch. Sería de verla sin las gafas. ¡Cody Rhodes! ¡Epa! ¿Pero qué le pasó a Cody Rhodes? ¡Está! ¡Está Visco! ¿Qué le pasó a Cody? Bueno, aquí sí se les pasó un poquito la mano. Está bien el atuendo, pero no, ¿por qué lo hicieron Visco? Es PlayStation 2, amigos. Tampoco vamos a pedir mucho Bobby Lashley. Ahí teníamos a Roman Reigns, que se ve tremendo. Para mí es uno de los mejores modelos de este mod. Y es que Roman Reigns se ve muy bien, incluso hasta en PlayStation 2. Goldberg. Ese modelo también está muy bien, ¿eh? Roman Reigns con el atuendo de entrada, con la camiseta del Blood Lane. Jeff Hardy. ¡Epa! Ese Jeff Hardy se ve muy bien. Yo sé que Jeff Hardy no está ya en el 2K23 original, pero se ve muy bien. Esa pintura está tremenda. Otro Jeff Hardy, ahora sin pintura. La cara del Jeff del 2009. Shinsuke Nakamura también se ve muy bien. Otro Jeff Hardy. Al parecer el creador de este mod es fanático de Jeff Hardy como yo. Muchas gracias por darnos varias opciones. Aquí tenemos otra. John Cena y Roman Reigns, ¿eh? Ahí tenemos cara a cara. Brock Lesnar, la lanza de Roman Reigns. Vamos a ver qué más hay. Cody Rhodes. El atuendo, lo que les decía, estaba bien. Pero me falló lo que le hicieron, Visco. Seth Rollins. Y el pisotón. Lo interesante de estos mods es que también agregan movidas. Movidas que no están en el videojuego original. En este caso el pisotón y este Seth Rollins también se ve increíble, ¿eh? Ese sí es el atuendo verdadero original del 2K23. Styles. Un Dominic Mysterio que no está actualizado. Me supongo que más adelante ya lo actualizarán. Drew McIntyre. Es un modelo que ya lo había revisado antes. Se ve muy bien. Con la falda y todo. Una de las cosas que me gustan de este mod también es que ya se eliminan los titantrones. Y sale como en la actualidad. Que es todo en pantalla grande. La cinemática del logo y sus colores. Ustedes me entienden, ¿no? Como atrás se ve el McIntyre. Eso también es un detalle muy, muy bueno. La Claymore. También han agregado la Claymore. Y la DDT del futuro que ya está obviamente. El vikingo Brock Lesnar. Con la colita y todo. Se ve bien, ¿eh? Con la entrada del Lesnar. Muchos me preguntan. Oye, Steven. ¿Cómo colocas la entrada de Brock Lesnar? Pues pregúntense. Pregúntenle a los creadores de los mods. Pero es la entrada del Here Comes the Pain. Entonces, por eso es la misma, literalmente. La ciudad de los suplex. Suplex alemán para Roman Reigns. Y el F5. Para Roman Reigns. Otra F5. La otra variante que se ve más brutal. El Superman Punch. La lanza. Y vemos a Kevin Owens también. John Cena. Epa, aquí sí. Me deja de ver la gorra. Está muy grande esa gorra, ¿eh? Está muy grande, ¿eh? Pero vuelvo y repito. No podemos pedir mucho. Es PlayStation a todos, gente. Sami Zayn. El modelo de Sami también se ve muy bueno, ¿eh? En comparación a otros mods, pues se ve brutal. Ahí tenemos a Goldberg. Y esto es con Steve Austin. Bueno, el Goldberg es el modelo que viene en otros mods. Y es la copia del Here Comes the Pain. Entonces, por esa razón se parece muchísimo. Es increíble el modelo de Goldberg. Vemos a Austin Theory. En teorías. En teorías del Money in the Bank. Que ya el maletín es verde. Buen detalle también. ¿Ese quién era? El que estaba ahí. A ver, ¿quién es de sí? Ricochet, ¿eh? Para mí que es Ricochet. Sí, parece Ricochet. La lanza de Bobby Lashley. La llave súper poderosa. Ahí tenemos. Bobby también se ve bastante bien, ¿eh? La roca con el codazo del pueblo. ¿Quién es el que está en el suelo? No logro reconocer, ¿eh? Parece Miro. Rusev o como lo quieran llamar. Muy parecido a él, ¿eh? En titulazo de Roman Reigns. Seth Rollins. Que ya habíamos visto su entrada anteriormente. En el apartado de Shorts. Que este Rollins me encanta, ¿eh? Randy Orton con pelo. Eso no recuerdo. Claro, le estaba creciendo un poco el cabello. Pero tampoco así tan abultado, ¿no? La DT para Seth Rollins. Y se viene el Super RKO en el aire. RKO. Un Randy Orton con cabello, ¿eh? Al menos de que en su regreso, pues, vuelva así. El RKO para Roman Reigns. Insisto, el modelo de Roman Reigns se ve muy bien. Y la portada, gente. Definitivamente es un gran, gran trabajo. Yo no sé cómo le hacen los creadores de los mods. Pero mil respetos porque está muy bien hecho. A ver, gente. Vamos a destacar varias cosas de lo que hemos visto. Primero, la Bayley. Los modelos de las mujeres, de las luchadoras, están muy buenos. Incluso hasta mejores. Me atrevería a decir que del 2K23 original. Bayley está igualita. Sasha Banks, no sé qué hace ahí. Pero, en fin. Alexa, el cabello como que no me convence. Pero, obviamente, vuelvo y repito. Es PlayStation 2. No me voy a poner a estar exigiendo aquí que sea muy realista. Pero, el modelo incluso está hasta mejor. Recuerden que habíamos visto la cara de Alexa en el juego original. Y estaba horrible. Una Asuka que también está muy bien. Se parece. Y Bianca también. Yo destaco a Bianca y a Bayley. Están igualitas, gente. Muy bien el trabajo. Y Roman Reigns. Cómo no. Este Roman Reigns incluso se ve muy bien. Venga hasta en PlayStation 2 del modelo. Está tremendo, gente. Está tremendo. Los tatuajes, el cabello, la barba. No, gente. Roman Reigns hasta en PlayStation 2. Pues, es el jefe de la mesa. Y bueno, amigos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Un tráiler bastante interesante. Que nos da un pequeño cachito de lo que es este mod. Y vamos. Espero que me ayuden con mucho apoyo en este video. Con sus likes, compartiendo. Para yo traerles en un futuro gameplays de este mod. Y también el tutorial de cómo descargarlo. Instalarlo. Y por qué no quemarlo en un CD. Para que jueguen físicamente en el PlayStation 2. Antes de despedirme, amigos. No se olviden de dejar su buen like. De suscribirse y activar la campanita para más videos así. No se olviden de seguir. Y también seguir apoyando este tipo de proyectos a Vision Rockers. Porque el trabajo que hace realmente está basadísimo. No se olviden también de seguirme en todas mis redes sociales. Facebook, Instagram, TikTok y Spotify. Los espero para más contenido. Ahora sí. Como siempre les digo. Se me cuidan. Un abrazo. Y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.